Lo último es un ciclista muerto y otros tres heridos. Dejó un accidente de tránsito registrado en la vía Bogotá-La Calera. Una camioneta que al parecer se quedó sin frenos, embistió al grupo de deportistas. Buenas tardes, el sitio del accidente es este. Estamos a 500 metros del peaje de La Calera. En el lugar permanecen aquí las cuatro bicicletas donde se movilizaban los deportistas que fueron embestidos por este vehículo, por esta camioneta. Es un lugar ubicado frente a unos restaurantes. En este momento están ahí las personas de tránsito y de criminalística tratando de investigar qué fue lo que pasó. Momentos de angustia se vivieron en la vía La Calera tras el accidente. Al lugar llegaron varias personas para socorrer a los heridos. Algunos auxilian al ciclista que está en el suelo junto a un carro que está estacionado. Minutos después, el ciclista falleció. El camioneta blanca se comió, la velocidad le ganó la curva. Según uno de los deportistas, el grupo de ciclistas iba de Bogotá hacia La Calera, pero una camioneta blanca que bajaba los embistió. Yo venía detrás de él y se escucharon dos frenadas muy impresionantes, que inclusive quedé estático y cuando vi fue que él se les vino encima de ellos. Aseguran que la camioneta tipo Pathfinder golpeó a los ciclistas a un carro naranja y se estrelló contra un local. Yo creo que fue imprudencia del señor porque el señor venía muy rápido y le ganó fue la curva. Y además venía el señor amanecido. El ciclista fallecido fue identificado como Oscar Orlando Maldonado y pertenecía a la asociación Eje Ciclismo. Sus compañeros reclamaron mayor seguridad en la zona. Este es uno de los desafortunados accidentes que debe obligar a la policía o a quien corresponde, a la alcaldía, a quien corresponde para que esto lo fijen como ciclorruta en un horario adicional. El alcalde de Bogotá en su cuenta de Twitter escribió. Me duele mucho la muerte del ciclista Oscar Maldonado en la subida a Patios y las heridas de otros tres ciclistas. Dos muertos este año por fallas en los frenos. La falta de ese mantenimiento es grave responsabilidad de los dueños de automotores. La policía de tránsito explicó que al conductor de la camioneta le practicaron la prueba de embriaguez y su resultado fue negativo. Hasta el momento se maneja una hipótesis. Un vehículo aparentemente por fallas mecánicas se queda sin su sistema de frenos y arrolla a cuatro ciclistas. Los tres heridos, según la policía, están fuera de peligro y se recuperan en centros asistenciales. En este momento la carretera, la vía de la calera, permanece con paso restringido. Ese vehículo blanco, junto con las bicicletas, están aquí en el lugar del accidente. Van a ser llevados al laboratorio de criminalística para ser investigados y analizar qué fue exactamente lo que pasó y quién es el responsable de este accidente. En la vía de la calera, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol.